Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué gusto que estemos aquí, qué gusto dar la noticia de que Alejandro Axel Arenas está libre. Qué bueno que lograron su libertad ante una situación tan absurda de parte de las autoridades de este país. No, y corrió con suerte y con buen abogado. Pues sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenía las pruebas, Peter. Igual deben estar muchísimos presos que no son correctas. Aquí en este programa comentamos desde un inicio que si tenían la forma de demostrar que él estaba en Colombia... ¿Y lo demostraron? No había nada que sí. Sí, bueno, pero seis días en la cárcel mientras oyendo las bases. Pero fíjate, bueno, con las cuestiones migratorias, tuvo que ir un representante de la línea aérea en que viajó, tuvo que ir un representante de la compañía telefónica... Pues sí, y los del Hotel de Colombia también. Los del Hotel de Colombia. Sí, claro. O sea, bueno, hasta los de... Y el asesino libre. Bien, gracias. O sea, hay como tantos malhechores en este país. Ojalá y que Axel viniera un día invitado aquí a Ventanilla. Encantada. Ojalá. Pues sí, ojalá que era de luz. Ojalá y que vea. Seguramente viene en estos días. Daniel Bisoño. El regreso... Hoy sí, el regreso... El regreso de Carmen Campu Jackson. ¡Pate! No crean que cualquier cosa... No. Carmen Campu Jackson está de vuelta, público. Querido, la Campu. ¿Ha vuelto de qué manera? DJ Campu. DJ Campu. Oye, ¿qué tal que presentemos a DJ Campu? Y a DJ Sola. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mano a mano! Un mix. Un mix. Oigan, Cristian Castro estrena novia de dónde creer. Ah, y Argentina. Argentina. Les tenemos todos los detalles. Y además, mientras él estrena novia, pues su ex, Víctor Victoria, ¿eh? Carol Urbán... Víctor Victoria, ¿te acuerdas de esa película? Sí. Víctor Victoria. Fue a Mérida, donde se casaron. ¿Qué fue a hacer? Les tenemos toda la información. Oye, fíjate que supuestamente le solicitaron a Luis Miguel un certificado médico en el Auditorio Nacional para asegurar los conciertos que vienen próximamente. Pero, ¿qué dice don Armando Manzanero al respecto? Ya lo van a oír. Pues Los Ángeles Azules van a Estados Unidos al Festival de Coachela y no saben ni quién les va a hacer de telonero. Mira tú. De invitado con ellos. De invitado con ellos. Lo vamos a decir aquí. Vamos a decir aquí que tenemos a este personaje aquí que nos va a platicar. Con un look que te falta, Pita. Sí, me falta. Te falta hacerlo. Oigan. Es martes de Facebook Live y fíjate cómo nos quejamos y me burlé de los intercambios de regalos. Bueno, público. Más pronto te comiste tus palabras. Tendremos intercambio de regalos aquí hoy para que vean además los regalos que nos vamos a dar. Quédense. Muy buenos. Y vén a Facebook Live con nosotros también. Los invito a que vean estas imágenes de Alejandro Axel Arenas libre, afortunadamente. No, no, no. No, no. Fíjate que yo en la mañana cuando me enteré de esta noticia que venía para acá, te juro que haz de cuenta que era mi amigo. Sí, claro. De la alegría que me dio. Claro, claro. De que un inocente por fin puede estar en libertad. Imagínate la angustia de los papás, de la novia, de los amigos, sabiendo que no estaba en México cuando sucedió este evento lamentable. La novia sabiendo que había estado con él todos esos días con ella en Colombia. Seis días detenidos que nadie se los va a poder pagar, nunca va a poder recuperar. La angustia, Peter, vivida esos seis días, ¿cómo la reparas? Es la identificación también con la falta de justicia o la justicia mal aplicada que sufrimos muchos mexicanos. Esa es la cuestión. Sí, pero sí, ¿a qué grado? Entonces, sí es muy lastimoso. El procurador de aquí del Distrito Federal da su explicación de por qué se realizó esto de que lo tuvieran detenido. Después lo vamos a tener aquí en Ventaneando esta explicación. Pero mientras tanto tenemos a Emiliano Robles Gómez Montt, que es el abogado de Alejandro Axel Arena. Buen abogado. Ayer en punto de la medianoche y después de permanecer detenido por seis días como presunto culpable del asesinato de la modelo argentina Karen Aylén, el actor Alejandro Axel Arenas quedó libre gracias a que un juez de control reconoció que no tuvo participación en los hechos y que por lo tanto es inocente. Su abogado Emiliano Robles Gómez Montt dio la noticia de inmediato a la prensa que por más de doce horas esperó a las afueras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a que la audiencia de vinculación a proceso terminara. Y después de haber puesto especial atención y énfasis a todos los medios probatorios que se ha prestado por parte del Tribunal Superior de Justicia y por parte del juzgado de control que dirigió la audiencia, afortunadamente encontraron los elementos para no vincular a proceso a Alejandro Axel. Es una buena noticia para nosotros, una buena noticia para él, para la familia y se logró justicia en este caso que es que se decrete la inmediata libertad de Alejandro Axel, la no vinculación por no haber quedado probado la participación en los hechos investigados. Sí quedó evidentemente probado que existió un delito, que hay un feminicidio, de que se trata la muerte porque son hechos conocidos, son elementos que son probados, pero quedó demostrado que él no tuvo participación y que las pruebas son contundentes para demostrar que él no tuvo relación directa con esta participación. El abogado precisó que para probar la inocencia de su representado se exhibieron documentos probatorios, así como los testimonios de la novia de Axel, su suegro y su cuñado, que son con quienes convivió durante su estancia en Colombia justamente en los días en que se cometió el asesinato. Básicamente las pruebas que se ahogaron el día de hoy fue el pasaporte tanto de Alejandro Axel como de su novia, que cuenta con los registros fotográficos y datos de identificación de cada uno de ellos y los datos impuestos por la autoridad migratoria tanto del país de Estados Unidos mexicanos, de nuestro país, como de Colombia. También eso a la luz de los boletos de avión, los boletos de documentación de equipaje, incluso hay un formato de zagarpa porque cuando ingresa al país la novia le quitaron algunos alimentos porque traían queso y no permitió zagarpa la entrada de ese mismo. El testimonio de Laura la novia, del papá de Laura, de Samuel el hermano, que son los tres que estuvieron durante todo el periodo en Colombia. También se incorporaron gracias al dicho del papá de Rafael, se incorporaron unos videos del hotel que es propiedad de la novia de Alejandro allá en Colombia y que administra el mismo Rafael, el papá, se empezaron a manejar que ni las placas, ni la motocicleta, ni el casco correspondían a los de Alejandro Axel, que la motocicleta que tiene Alejandro es roja, la que aparece en los videos es blanca. Si está decretada su inmediata libertad, va a salir el día de hoy y hoy estará en su casa. Adelantó que Axel se dará tiempo para hablar más adelante con la prensa y reiterar su inocencia en todos los sentidos. Él es un actor, tiene una trayectoria, es muy importante aclararla a los medios de comunicación y a todos los que lo compartan, que no hay ningún antecedente penal. Esto lo único que es, es un procedimiento, un proceso iniciado, una audiencia, se le investigó y se demostró su inocencia. Seguramente sí haremos alguna rueda de prensa oficial donde él le platicará y seguramente contará su historia de vida personal. Por otro lado, tenemos entrevista con Laura Villegas, que es la novia de Alejandro. Imagínate la angustia de esta jovencita. Ella es colombiana. Y vivía en esos días en Colombia con él. Con ella. Claro. Porque se fueron a ver a la familia de ella a pasar esos días. Y convivieron esos días. Claro. Pero ella fue elemento vital justamente para que lo pudieran declarar inocente. Ella sabía perfectamente, es lo bueno, conocía perfectamente la inocencia de su pareja. Sí, sí. Además, dígate, dijeron que él conocía a la desgraciadamente muerta de una escuela de actuación. Ella nunca estuvo en esa escuela. No, claro. Además, en las redes sociales, ya es como si fuera un tribunal. Sí. La gente decide. Es la santa inquisición de hoy en día. Lo que es lo correcto. Claro. Y cada quien ya lo daban por perdido. Y especulan y dicen. No, no. Y mucha gente se portó muy mal con este muchacho en las redes sociales diciendo cosas atroces de él. Sin conocerlo. Claro, y sin comprobar nada. Eso es lo que es terrible. La santa inquisición, como dice Atala. Lo sé, lo sé. A ver, la novia. La novia. Elemento vital para que el actor Alejandro Axel Arenas fuera declarado inocente del asesinato de la modelo argentina Karen Ailín Krososky fue el testimonio de su novia colombiana Laura Villegas, quien se encontraba en ese país junto a Axel en las fechas en las que ocurrió el crimen en la Ciudad de México. Notablemente conmovida, aunque contenta, Laura habló con la prensa anoche después de la noticia de que el actor sería liberado. Fueron unos días muy difíciles. Es una lástima que todo esto haya pasado. De verdad no tiene ningún sentido que la persona que haya hecho ese acto tan atroz y ya suelta. Y ya estamos agradecidos de que Axel esté suelto y que empiece en la investigación con el verdadero. Soy la novia con la que él estuvo en Colombia desde el 25 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2017. Llegamos aquí el primero de enero. Fuimos de vacaciones. Yo soy la novia de Axel. Axel fue a conocer a mi familia. Él se fue el 25 porque quería pasar el 24, que es la Navidad, con su familia. Él llegó allá con mi hermano, conocí a todo el mundo. Estuvimos todo el tiempo juntos. Pues fue todo un proceso de buscar personas por todas partes. Toda la gente en Colombia estaba completamente dispuesta a buscar pruebas porque de verdad es un acto completamente indignante con pruebas tan evidentes como un pasaporte, como todo. En nombre suyo y de su novio Axel, Laura levantó la voz para que las autoridades encuentren ahora sí al verdadero asesino de Karen y se le haga justicia a ella y a su familia. Por favor, hacer justicia, que se pida justicia por Karen y por todas las mujeres. Es una lástima que se haya perdido el tiempo con una persona inocente y no buscando a la persona que es. Es una lástima, lo siento por Alex, obviamente, porque soy la novia y porque todo esto fue supremamente doloroso para esto. Pero es una lástima para toda la sociedad, para como nosotras, como mujeres, que el suelto esté ahí y por simplemente por un afán de la... Bueno, un afán de tribunal de buscar culpables. Esto no puede seguir pasando. Pobre chava. Pobre chava. El infierno que vivió toda esta gente, la familia, el papá. Imagínate tú estar de viaje y llegas bien a gusto y ya estás detenido, acusado de homicidio. Así es. O sea, es para volverte loco. Acababa de llegar. Claro. Iba llegando. Iba llegando. Ahora, si él aprovecha esta desgracia a favor... Para bien. Como yo creo que todos en la vida tenemos que tratar de aprovechar las desgracias, creo que puede sacar cosas interesantes de este trago tan amargo que vivió. Pues sí. En el sentido de, por supuesto que lo va a hacer crecer como actor, porque esta en estas vivencias no hay forma de que no te toquen la sensibilidad. Enriquezca. Y además es un muy buen actor. Creo que puede, a raíz del conocimiento ya de todo el público mexicano, tener mayor probabilidad de trabajo. Pues mira, por lo pronto lo primero que le viene es la serie de José José, en donde él interpreta al hermano del cantante. Entonces, de ahí ya todo el mundo va a saber. Le faltan dos meses de grabación. Tú dime si no es un plus para la serie. Claro, sí, claro. Obvio. Claro. Él a veces lo veo y me recuerda a Gael García. Sí, podrían ser primos. Porque tienen el mismo aire de cara. Puede ser. Bueno, el papá. Imagínate el papá. El papá que es como su hermano mayor porque se ve hiper joven. Van a ver al papá las cosas que nos dice. Híjole. Con ganas de abrazar. El padre de Alejandro Axel Arenas fue uno de los que esta madrugada a las afueras de tribunales recibió la noticia de que su hijo había sido declarado inocente del asesinato de la modelo argentina Karen Ailén. Tras más de 12 horas de audiencia, agradeció y felicitó al equipo de abogados de su hijo, que creyó en todo momento en su inocencia. Primero que nada voy a felicitar al grupo de abogados, que es lo más importante. Con permiso. Buen trabajo. Muy buen trabajo, Eduardo. Excelente equipo de abogados. Muchas gracias, de verdad. Se hizo justicia. Y aunque fueron breves las palabras que ofreció a la prensa, el padre de Axel alentó a la ciudadanía a siempre exigir justicia a nuestras autoridades. Vamos a ver qué pasa. La exigencia la deberíamos de hacer todos los ciudadanos, no nada más nosotros. ¿Sale? Gracias. 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 Felicidades. Gracias. Por otro lado, el Hotel Boutique Zazuaga, en Colombia, donde estuvo Alejandro Axel Arenas hospedado junto con su novia, porque al parecer esa propiedad es de la familia de ella. A partir de que saben de este problema, se dedicaron a emitir mensajes en apoyo a Axel, donde, entre otras cosas, decían justicia. Para Alejandro Axel estuvimos con él acá en Colombia, junto a mi familia, apoyemos a Alejandro para que se haga justicia. Este es uno de los tantos mensajes. Cabe mencionar que a partir de eso, ellos en el hotel también mandan imágenes que eran absolutorias en este momento, porque mandaron imágenes de él en el hotel en esos días. Tuvieron que llevar hasta un certificado. Cuando vinieron a esta pareja de Colombia, ella traía algunos alimentos que le confiscaron en el aeropuerto. Y obviamente, la zagarpa te da un documento que te quita el quesito, el jamón, lo que traigas. Ella tenía el documento. O sea, ¡todo! Pero mira, yo voy a decir una cosa que a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero sí me parece mal, me parece incorrecto que, por ejemplo, la Procuraduría nada más dijo que apoyaban lo dicho por el juez, que el juez no había encontrado... Que lo respetaban. La decisión del juez de liberarlo, pero en ningún momento dijo la Procuraduría, cometimos un error, lo sentimos por haber detenido a una persona que no era la responsable. Al contrario, dijeron, se seguirán las investigaciones como si a ver si es cierto que él es inocente. O sea, sí me parece que la Procuraduría en algún momento tendría que decir, pues, lo sentimos haber aprendido a la persona que no era la responsable, porque, hombre, es que seis días en la cárcel por una cosa que no hiciste, ¡qué barbaridad! Bueno, recordemos el caso de Calimba. Calimba estuvo en la cárcel en Quintana Roo, acusado de algo que después la niña que supuestamente lo acusaba estaba prácticamente prostituyéndose. Sí, sí. Pues fíjate que Edmundo Garrido, el procurador de la Ciudad de México, él explica las razones de la Proco. A ver, es la Proco. En relación con el feminicidio cometido el 27 de diciembre en un hotel ubicado en la delegación Benito Juárez, la Procuraduría General de Justicia Capitalina manifiesta su total respeto a la resolución emitida por el representante del Poder Judicial en tono a la determinación de la no vinculación a proceso de la persona que fue detenida. Esta institución actuó con apego a derecho y en cumplimiento a los principios del sistema penal acusatorio, encontró elementos de prueba razonables para solicitar una orden de aprehensión, datos de prueba como testimoniales, periciales y documentales que posteriormente el juez de control consideró suficientes para elevar la orden. Cabe precisar que, bajo los lineamientos del sistema de justicia penal acusatorio, una orden de aprehensión constituye un mecanismo de conducción al proceso y de ninguna manera reviste una responsabilidad penal para la persona involucrada. Bajo los ordenamientos del mismo sistema, se garantizó a la defensa el derecho de aportar pruebas sustentando en el ejercicio legítimo del principio de contradicción. Pruebas que una vez valoradas por el órgano jurisdiccional, en una audiencia de más de 10 horas, condujo a la determinación de la no vinculación a proceso y en consecuencia a la libertad de la persona. De esta manera, se garantizan los derechos de las víctimas y del imputado, ponderando la presunción de inocencia. La Procuraduría capitalina continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer el feminicidio y evitar la punida en el caso. Pues sí, ahora que se encuentra la Procuraduría debería de pagar los gastos de los abogados de Axel. Debería, ¿no? Debería, ¿no? Y mira, al parecer está citado hoy a las 7 de la tarde en la Procuraduría. ¿Para qué? Suponemos que pues para ofrecerle una disculpa y en una de esas hasta para pagarle todo lo que el pobre tuvo que desembolsar con los abogados, pues debería de ser. Lo mínimo que podrían hacer es, por supuesto que salir y dar una conferencia de prensa. Sí, disculpar. Haciendo evidente el error que tuvieron porque, ni modo, así es. Y además, encargarse mínimo de los gastos que ha tenido. Deberían de hacerlo. Porque ya la cuestión anímica, emocional y todo. Eso no hay manera de reparar. Nadie te lo devuelve ni te lo repara. No, nadie. Ay, no. Haz que tus días sean más ligeros con ellas. Lleva una vida más sana con tips saludables para llenarte de energía. Ella es Esmeralda Ugalde, joven, independiente y sabe lo que quiere. La familia es primero, pero también te ayudaremos a encontrar tiempo para ti. Con Anet Kuburu, una mamá multifuncional. Consejos para que puedas organizar tus días entre el hogar y el trabajo. Con Laura G, mamá moderna, activa y práctica. Entérate de los temas de actualidad y de lo que más te interesa. Verónica del Castillo, una mujer con todo bajo control. Bueno, casi todo. No importa qué tan diferentes sean, juntas son perfectamente imperfectas. Club de Eva. Gran estreno el 15 de enero a las 12 del día. Azteca 1. En el foro se encuentran Verónica del Castillo y Anet Kuburu el próximo... ¡Bien! El próximo 15. 15, lunes. El lunes. El próximo lunes entran con su programa de televisión. Tú regresas a Televisión Azteca, me da muchísimo gusto. Sí, feliz de estar en mi casa de siempre. Dejaste de trabajar una barbaridad, ¿verdad? Pues un poquito. Estoy en un programa en MBS Televisión que llevo ya como cinco años. Lo que pasa es que es Televisión Cerrada, se ve nada más por eso. Y revista también. Exacto, revista. Pero sí unos dos o tres años y Pati. Mira. Tuve que parir. Tres. Tres chamacos preciosos. ¿Qué edades? Están viendo. Minnie, Ale y Fer, los amo mucho. Te vamos a ver con Pati. ¿Qué edad tienen? Tiene 10 a Anet y los cuates Alejandro y Fernanda, seis años. ¡Guau! Pues ya gran, me hice. ¡Qué rápido! Pre-adolescente, sí chiquito. Sí, tú un mega adolescente. Uno de 16 que parece como de 18. ¡Qué cosa! Oye, estaba viendo el promocional de su programa. ¿Sale tu mami? Sale mi mamá. ¿De veras? Sale mi señora. Pero en el programa. Es tu señora. Es mi señora. Ay, bueno. No, no, no. No, Daniel. Un harem quiere. No, Daniel. Ya la convencimos de que sí. No, 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 Daniel. ¿Cómo haces eso? Tú ya tienes ahí dos mujeres. ¿Qué edad tiene ni flores, mariachi y todo? A ver si ya me trata mejor, Daniel. Si tiene ahí bar alta. Si parece de utilería, pero sí es mi mamá. Ay, no, es un me encantó. Un beso. Y luego está Esmeralda, nuestra Esmeralda de toda la vida. Y Lady G, que todavía no conocemos. Laura. 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 Laura Lady. Lady G. También es una Lady. Muy bien. Lady G. Ay, sí. También es una Lady. Sí, también hay razón. Bueno, un poco no le quedó bonito el nombre. Me encantas porque eres igual de despisto. Me gustó que mi papá. Pues sí. El otro día me dice, ponme el de cabrón. Es el edredón, papá. O sea, le ponen nombres a todos. Les cambian todo. Pati, gracias por tenernos aquí. De verdad que es un honor. Muchas gracias. En todo caso, tu papá se parece más a Tala, porque a Tala cambia las letras. Yo a todas. Las palabras. Sí, le doy unas costras porosas a cada rato. Yo soy la más despistada. Fíjate que ahorita que estaba viendo Esmeralda, también me dijeron que la clase de yoga la va a dar Don Antero. Fíjate que eso se va a poner en su mayón y con su sombrero. Oye, imagínate la elasticidad que tiene. Ya, Daniel. Don Antero, Pati. Ahorita, platícame qué es lo que vas a ofrecer tú en este programa de televisión. Fíjate, Pati, que Club de Eva es como el club de Toby que tienen los hombres. Sí. Siempre en las bodas y en los eventos nos dejan a todas y se van a una esquina y tú darías lo que fuera, pagarías por oír lo que están diciendo, de que tú ya saliste con cuál y no sé quién que te dijo y no sé cuánto. Y en el trabajo no sé qué. Eso es lo que van a tener el Club de Eva. Vamos a tener nuestro club. Somos mujeres reales que tenemos hasta dos o tres trabajos. Y van a estar hablando de sus parejas, sus amantes y sus amigos. De todo, de todo. Por eso somos reales. Nos pasa lo que les pasa a ustedes. No hay ninguna mujer. ¿Qué te ha pasado a ti? Uy, de todo, de todo. ¿Cómo qué? Pues me han corrido de trabajos, me divorcié. ¿Tú pediste el divorcio? Tengo que pagar muchas cuentas. Somos mujeres reales. Te digo, tengo dos trabajos. Te enfermas. Me enfermo. Se te enferma. Tengo que criar a mis hijos y sacarlos adelante. O sea, es lo que les pasa a todas las mujeres mexicanas. Nos pasa a todas las mujeres en el mundo. Exactamente. ¿Ve la cara de angustia que trae esta niña? Mi marido se fue un mes de trabajo y aquí estamos, ¿verdad? De padre y madre, no. Esas somos mujeres reales que vamos a darles tips y vamos a resolverle sus dudas a mujeres reales que van a estar empezando a formar parte de este club. Espero que muy rápidamente se enamoren de él. De 12 a 2 de la tarde por Azteca 1. Tenemos un equipo increíble. Nuestro productor, Dios Lluveres, que está por ahí. Sandra Smester, que es una mujer que me trae enamorada, enferma de televisión, que me fascina. Me encanta aprender de la gente que tiene tanta trayectoria. Sí, claro. Entonces, estamos muy arropadas, muy contentas de que la gente... Además, este programa ha creado mucha expectativa. Porque de pronto, ya está no sé quién, ya no está. Ya no sé quién. Y eso, lejos de afectarnos, es un programa muy tocado por Dios porque nos ha abierto el camino de miles de posibilidades increíbles. De las que dijeron que iban a estar y todo, la que ya no está es la productora, fíjate que la iba a creer. Así es la televisión. Le mandamos un beso y venimos. Así es el mundo. Así es. Así es el mundo, ¿no? Estamos las que teníamos que estar. Siempre. Viene de arriba. Y de todos lados. Y en hecho, cita contigo. Te puedo hacer precio especial. De la cuesta de enero. Sí. Y también este tipo de cosas que haces en la vida cotidiana, nos vas a platicar en tu programa. Sí, de alguna manera voy a salir del clóset. Del clóset esotérico. Esa parte, claro, de sanadora, de terapeuta. Soy una psicóloga frustrada que estaba entre psicología y comunicación, psicología y comunicación. Pero como tuve becas, solamente había comunicación. Y ahora la voy a poder desarrollar. Y estoy feliz porque son temas urgentes. Necesarios. ¿Sabes qué, Pati? Lo más importante para mí de este programa es que es un programa útil. Vamos a dar herramientas, vamos a tocar temas de salud pública. Por ejemplo, que los jóvenes están, digamos, drogando con cuestiones auditivas. Que tiene que ver con estas drogas rarísimas que hay hoy en día. Que en las fiestas usan cosas para no llegar con aliento alcohólico y se las introducen por otro lado. Y que los pichan sus papás. No, está muy difícil. Pero entonces, todos estos temas, el aumento de suicidio en jóvenes, el aumento en alcoholismo en mujeres. Todo esto que tiene que ver. Pero no vamos a caer en ese feminazi. Tampoco se trata de irnos del lado opuesto y caer en esto que es el abuso hacia el hombre. Es un equilibrio, es una armonía. Y nos vamos a entretener y vamos a divertir, pero vamos a informar. Es importante ese regreso a los orígenes de la televisión donde los contenidos formaban parte importante. O sea, no van a jugar a las sillas entre ustedes en el programa live ni nada de eso. No, 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 no. Se tocan temas interesantes, temas que todo el mundo tiene la duda. Y tal vez no tienes el dinero para pagar la consulta, por ejemplo, con un doctor. Entonces, vamos a estar trayendo gente real. Además, doctores con los que nos atendemos nosotras para que nos atiendan ahí. O sea, somos mujeres que siempre nos avivimos a dieta, igual que tú. Mujeres que tenemos celulitis, igual que tú. Y este día. ¿Y qué haces para la celulitis? Ah, pues la cremita y el tratamiento que me van a hacer al aire, Pati. Ah, pero con ese cuerpo, ¿por qué no? No, Pati, vas a ver, llevo un mes sin comer, ¿no crees? Para el estreno del programa, pero vale la pena. Estamos muy contentas, muy ilusionadas y una vibra increíble. Nos llevamos increíble a las cuatro. La verdad es que nos vamos a comer, nos platicamos ya. Y tú el novio, y tú el no sé qué. Anette y yo compartimos litera de chicas. Nos conocemos desde los cuatro años. ¿En serio? Sus papás y mis papás son amigos de hace años. ¿No? Así es. Ensenadas. Sí, claro. Cuando Don Eric del Castillo pasaba de gira por Mexicali, Vero dormía con mi hermana Icha y Kate dormía conmigo en las literas. Y te compartíamos litera. Fíjate. Entonces, de toda la vida hay mucho cariño. Y ahora la tele, Azteca los vuelve a unir. Así es. Vamos a compartir escenario ahora. Azteca y la vida. Y Camerino, supongo. Sí, yo no tengo problema. Claro. ¿Tendrán literas? Van de 12 a 2. De 12 a 2. Está muy bien que cada una tiene un perfil muy definido y muy distinto entre sí, ¿no? Así es. Muy diferente. Así es, porque Esmeralda es la cazadera que anda de novia y ¿qué hago? Y nos pregunta a nosotras, ¿no? Oye, ¿y cómo te fue? ¿Y me recomiendas casarte o no? Y pues ya estabas. Ay, motívenla para que hasta haya boda en el programa. Estaría muy divertido. Ya la estamos motivando para que no se casen. No, no es cierto. Ya está. A la señora Margarida Don Antero, por favor. Ya ven que se le descarrió la muchacha. Cantará. Y por fin, se ha ido. Hay que invitarlo, hay que invitarlo al programa. Porque es una recién estrenada mamá, Pati, que tú sabrás que cuando tienes un hijo, no sabes ni qué hacer con él. Te dijo tu mamá, pero ahora ya todo es diferente. Tienes mil dudas como una mamá nueva. Y ver una profesionista exitosa que está tratando de rehacer su vida. Yo sacando a mis chamacos que están todavía chiquitos adelante, como madre soltera. O sea, cada quien tiene su perfil. Que estoy segura que todas las mujeres de México se van a identificar con alguna de nosotras. Seguramente. No, y los hombres también. No podemos dejar a los hombres fuera porque son parte importante. Por ejemplo, a mí me dio depresión postparto. Es importante que un hombre sepa cómo tratar a una mujer si está pasando por esto. Porque ninguno de los libros, What to Expect When You're Expecting, ningún libro de maternidad, a mí me habló de depresión postparto. No, nadie te habla de eso. Y puedes llegar hasta matar a tus hijos. Es cierto. Puedes rayar en la psicosis postparto. Y este es un tema de salud pública grave que se tiene que atender. Entonces, desde nuestra experiencia, desde nuestra humildad, decir, oye, pues a mí me pasó esto, llegué a rechazar a mi hijo y pasó esto, pero no te preocupes, no estás sola, no estás loca y segura. ¿Y tú cómo le hiciste cuando te pasó? Yo me tardé ocho meses en entrar en los jeans de mi marido. O sea, me tardé mucho en adelgazar, pero ahí empecé con mi caminar espiritual porque yo soy anti-antidepresivos. A mí me mandaron un antidepresivo y lo tiré a la basura. Y dije, yo sola puedo. ¿Te acuerdas en qué bote? Ven conmigo a terapia, déjate querer, no te voy a hacer algo. Y como ya son familia, pues va a ser gratis. Sí. Precio de yerno. Y nada más que no se vale el incesto, ¿eh, padrastro? Es un programa para mujeres que ningún hombre se debe perder. Porque si quieren conocer cómo nos gusta, por dónde, cuándo, a qué hora, lo tienen que ver. Ay, Janet, qué bárbara. Lo tienen que ver porque si no, nunca se van a enterar de lo que nos pasa en realidad y lo que nos platicamos nosotras cuando no hay nadie. Estamos lanzándonos, yo creo que en un momento importantísimo. ¿Cómo es la escenografía? La escenografía como colores pasteles. Pues debería ser un baño. Un baño, ¿verdad? Un baño de mujeres. Un baño de mujeres. Claro. Una cocina porque ahí es donde hablamos. Si hay una barrita. No. Pero es que no sé cocinar. No importa, pero qué tal comemos, ¿no? Sí. Uf. Yo tampoco. Pero estamos lanzándonos en un momento muy interesante. Qué padre. Es un momento, yo creo, que histórico para Azteca en general. Esto que hablaba Benjamín Salinas hace meses de reinventarnos, de innovarnos. Todo esto lo estamos viendo ahora en una realidad, en una nueva etapa donde vemos unos lanzamientos con unos jefes nuevos, interesantísima, que yo me siento muy arropada, que yo trabajé con ellos en otras empresas y nos están apoyando de manera excepcional. La verdad estoy muy contenta porque este programa, por lo menos yo lo tengo 10 años decretándolo. Mi podcast, los libros que he escrito, todo eso como que dices, híjole, se culmina en Club de Eva. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Le recordamos a nuestro público que el próximo lunes 15 en punto de las 12. 12 del día. 12 del día por Azteca 1, el Club de Eva. Bienvenidas. Ahí tendremos, Pati. Ahí está. Completamente en vivo. Qué interesante. Ah, claro. Es padrísimo hacer la tele en vivo. Las vamos a ver. Y aventanear. Eso, sí, aventanear. Qué baboso eres tú. ¿Hoy es el próximo lunes? El próximo lunes a las 12. Miren mi regalo que me hizo. ¡Ay, qué cosa tan linda! Atala. Pero sí, úgalo. Es una funda para su teléfono. Es una funda de teléfono. Como las de ellas ya las que traen. Claro. Así, así nunca se te pierde en la bolsa. Y nunca se te va a romper. Exacto. Se lo prestes a quien se lo prestes. Está súper bien protegido, Peter. ¿Verdad? Pues mira, qué bonito. Vamos a seguir con el intercambio. ¿Qué pasó, Pedro? No, no, no. Estamos platicando de los regalos, Pati. Hoy es Día de Regalos en el Facebook Live. Y este es el primerito que toca porque Atala me lo dio. Y ahorita vamos a ver quién más nos toca. Pues fíjate que Cintia Torash es una actriz... Ya que estás en carrera mexicana. Que trabajó aquí en Azteca y ha hecho muchas cosas. Resulta que su papá, ya muy mayor, que era un cruner, era una persona que se dobló muchos años, fue a dar a la casa del actor. Y entonces, de repente, un día fue a verlo y lo encontró golpeado. Y poquititos días después se murió. Y aquí nos cuenta esta... Ah, caray. Pues esta historia de terror. De cosas muy raras que pasaron ahí. A propósito del episodio recién contado por Mariana Iglesias sobre la muerte de su abuela Beatriz Medina, tía de Silvia Pinal en la casa del actor, Cintia Torash revela la pesadilla que asegura vivió su padre Miguel Ángel Torres en esa misma institución luego de haber sido internado ahí en 2010 y hasta el día de su muerte en 2013. La actriz narra cómo su padre, quien fue cantante y cruner en la XCW, entró al lugar en el que tras una presunta golpiza, perdió la vida. Mi padre ingresó a la casa del actor en el 2010, después de haber estado un año conmigo. Él a los 89 años, el doctor dijo, él ya no puede estar solito. Llegamos a la casa del actor. La señora Martina Huitrón te explica qué pasa y cómo suceden las cosas y que todo va a ser increíble y pues decides dejar a tu familiar ahí. Ella te hace firmar unas cartas de que tú cedes todo lo que él tiene de jubilación, lo cedes a la casa del actor para que la casa del actor siga funcionando y etcétera. Mi padre todavía podía firmar, nosotros firmamos. En cuanto entró ahí, mi padre empezó a perder, bueno, ¿qué te digo? A los dos días ya no tenía credenciales, no tenía libros, no tenía nada con lo que él entró, no tenía calcetines. Fue un día de visita a su padre que Cintia se percató de que éste presentaba golpes que apuntaban a que había sido víctima de violencia física. Ya en el 2013, tres años después, llegamos el 5 de mayo, como todos los domingos llegábamos de visita, nunca faltamos un domingo, y ese 5 de mayo nos dice el vigilante, ahora la visita va a ser en su cuarto. Ah, ok, perfecto. Pasamos directo al cuarto y mi papá estaba en la cama, con golpes, era muy obvio que eran golpes, y entonces decimos, ¿qué le pasó? Se cayó, es que del 1 de mayo al 5 de mayo había sido un puente, de ese 2013, y pues no había mucho personal y en la noche se cayó. Y yo dije, pero es que es obvio que no es una caída, o sea, esos moretones son golpes. No, 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 claro que no, de ninguna manera. Entonces yo le tomo fotos a mi papá, y cuando salgo de ahí, pasaron, no sé, dos, tres horas, cuando me llama Martina Buitrón y me dice, tú viniste y le gritaste a mi personal, y yo no voy a permitirlo, y si no te gusta, saca a tu papá inmediatamente, y no sé qué, y si no vienes lo voy a dejar afuera recargado en el poste. Y entonces lo que yo hago es ir a la ANDA y decirles, oigan, pues pasó esto, Martina me dijo esto, ¿qué hago? Hablé con Silvia Pinal, me dijeron, la única que te puede ayudar es ella, Silvia Pinal, bueno, habló con ella, yo lo único que quería es que ella no estuviera a cargo de la casa, ¿sabes? O sea, mi única finalidad era que ella ya no estuviera ahí, ¿por qué? Porque ya no era capaz de, pues claro, yo dije, ella ya no puede estar ahí, ni siquiera sabía lo que había pasado, ¿sabes? El enfermero que estaba a cargo de mi papá en las noches, Mario, curiosamente había desaparecido y nadie sabía de él, yo dije, ay, qué casualidad, y era muy obvio, ya verás las fotos, que eran golpes. Más adelante, Cintia Torash cuenta que tras ver a su padre con severos golpes, decide denunciar ante el Ministerio Público. Ah, qué barbaridad, qué barbaridad. En este momento tenemos el enlace telefónico con Emiliano Robles Gómez Mon, el abogado de Alejandro Axel Arenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Pati, un saludo a ti, a todo el equipo y a todo tu auditorio. Primero, felicitaciones por el trabajo de surcido invisible que hicieron para lograr sacar a este muchacho de este lamentable suceso. ¿Por qué ocurren estas cosas, abogado? Híjole, Pati, bueno, es importante mencionar que tanto Alejandro Axel como nosotros, como el CENSA, nos enteramos a partir de que ejecutaron la orden de aprehensión, él no tenía conocimiento, él estaba fuera del país. Evidentemente, el sistema procesal que dice nuestro país, sí, sí permite que el Ministerio Público presente indicios y si el juez considera que hay elementos para que no se quede una orden de aprehensión que proceda. No, yo creo que aquí el tema va más allá del tema de por qué pasan estas cosas. Yo creo que aquí debe haber una responsabilidad del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación de que no se vaya con el primer indicio, sino que atendiendo a su obligación y a su compromiso constitucional, debe de llevar a cabo una investigación responsable, exhaustiva y a profundidad, para evitar que con dos indicios se procese una persona y que después aparezcan los datos reales de prueba contundentes y públicos, que disminuyan o erradiquen al 100% el peso probatorio de los indicios que presenta un Ministerio Público. Abogado, en este caso, ¿por qué están llamando de nueva cuenta a Alejandro para ir a ver al Procurador? No es un acto formal de investigación, es importante mencionar esto. El asunto, por así decirlo, se resolvió a favor de Alejandro Axel, él ya se decretó su libertad, su no vinculación, y eso trae como consecuencia, después del pronunciamiento que hizo la Procuraduría, momentos después de la no vinculación y después de la rueda de prensa que hizo el Procurador en la mañana, se desprende que una vez que se corroboren las pruebas que nosotros presentamos y desahogamos durante dos horas de audiencia, pues ya se va a descartar esta línea de investigación, va a quedar exonerado y él podrá seguir con su vida de forma normal, que él tiene todas las ganas de incorporarse. La razón por la cual va el día de hoy es porque cuando tuve comunicación con el Procurador, su intención fue hacer una invitación a Alejandro directamente, informarle un poco en el mismo sentido de su rueda de prensa, explicarle que no fue un tema de una investigación parcial o subjetiva o, por así decirlo, dolosa o malintencionada, sino que quiere explicarle cuáles eran los elementos con los que la Procuraduría contaba para solicitar la prensión. Es un encuentro nada más para que el Procurador hable con Alejandro y le explique esta situación. O sea que no era personal. No, no es ningún tema oficial, lo único que sí hace falta es que le devuelvan la motocicleta, que no es la misma motocicleta que aparecen en los bolleos, él tiene una moto roja. Esto es importante, abogado, para que al público le quede claro, creo que el error empieza cuando dan un número equivocado de la placa de la motocicleta en el motel donde sucede la tragedia. Es decir, que al parecer los empleados del lugar dieron un número mal y las autoridades dijeron, ah, pues, este es y ese es el asesino, ¿cierto? Exacto. Es un dicho de un testigo que es el que tiene el primer contacto con la moto cuando llega y se estaciona, que da una referencia de las placas, que además no guarda soporte con ninguna bitácora de seguridad, ningún libro de seguridad, ni ningún medio audiovisual para corroborarlo. Es un dicho aislado con un número de placa que evidentemente desencadena después en que cuando se analiza, la placa sí está en nombre de Alejandro Axel, es una figura pública, hay fotografías, se extraen fotografías y ahí se da procedimiento de identificación. Entonces, sí nace de un testimonio aislado de las placas y tres testigos que supuestamente reconocen a Alejandro Axel, que evidentemente los dos indicios fueron destruidos probatoriamente en la audiencia con los documentos oficiales que demuestran que él estaba fuera del país. Ahora, ya con los videos que hemos visto, no es ni la complexión, la del asesino, la de Axel, ni el caminado, ni la motocicleta, ni el casco, ni nada. O sea, creo que no se debió haber investigado un poco más antes de aprenderlo, licenciado. Claro que sí, claro que sí, sobre todo porque el Ministerio Público, cuando nosotros en la audiencia, es impresionante la forma en la que se condujo Alejandro Axel durante la audiencia la semana pasada y durante esta, fue impecable porque él siempre solicitó el uso de la voz para, de forma espontánea, declarar y enfatizar que él no es culpable, que él estaba fuera del país. Y es importante mencionar que no cumple con los rasgos fisionómicos, no camina igual, es una persona que no se cumplieron los requisitos para identificación como se debió de haber hecho. Y es importante mencionar que incluso los videos que ustedes vieron y que están circulando en medios de comunicación, ni siquiera fueron prueba para hacer la imputación a Alejandro Axel. Las únicas pruebas que lo vinculan, conforme la acusación que hizo el Ministerio Público en la audiencia, son el testimonio de las placas y los tres testigos que supuestamente lo identifican en la fotografía. Pero los videos no fueron utilizados en contra de él, ni siquiera algún otro medio probatorio. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es lo que procede? ¿De qué manera, licenciado, se podrá actuar en contra de esta tragedia que pasó y de esta injusticia? Bueno, evidentemente, después de la determinación del juez de no vinculación, estaba a salvo el derecho de la Procuraduría o de esta defensa de apelar dicha determinación. Por lo que entendí de la postura que asumió la Procuraduría y después de la Rueda de Prensa de la mañana, entendemos que una vez que corrobore estas pruebas, no va a haber tal impugnación y va a descartar esta línea de investigación. Por ende, jurídicamente hablando, va a quedar exonerado y él seguirá con su vida de forma normal, pero por lo que respecta al tema mediático, la indignación que tiene él y la familia y la solicitud que Alejandro pide y exige de una disculpa pública, pues evidentemente es un derecho que le asiste él y a su familia y pueden en algún momento que ellos lo elijan iniciar acciones legales que consideren. Pero es una decisión muy receptiva y que le corresponde directamente a él y a su familia. ¿Y el daño económico? Bueno, al final del día no fue materia en esta etapa de discutir porque no hay un juicio como tal, no es como la vía civil, que cuando alguien pierde está obligado a pagar daños y costas, los gastos y costas. En este caso, el daño económico se puede acreditar en un juicio diverso por un tema de daño moral, un tema de responsabilidades públicas, responsabilidad civil, que correspondería a una nueva acción que él o su familia inicia en contra del gobierno. Poco se supo durante estos días de cuál era el estado de ánimo de Axel y cuál fue su reacción una vez que se le notificó que quedaba en libertad. Bueno, él siempre mostró mucho aplomo, mucho temple, mucho manejo, en la audiencia siempre atento, concentrado. Cada vez que durante la audiencia larga de 12 horas, cada vez que se desahogaba una prueba en donde se hacía referencia a cualquier dato que estábamos controvertiendo y confrontando con el Ministerio Público ante el juez, él solicitaba el uso de la voz y aclaraba, yo soy el de esa foto, yo soy el de ese video, yo soy el que estoy caminando ahí, esa moto es la mía, esa no es la mía, la mía es roja, ese es mi casco, ese no. Entonces, él siempre participó activamente, muy concentrado y con mucho aplomo. Lo que llamó la atención cuando notifican su no vinculación, evidentemente muy contento, él siempre estuvo confiado en que se iba a hacer justicia, preocupado evidentemente con el nervio de la injusticia y sí muy indignado de él estar en esa posición, pero estaba muy contento y sobre todo su felicidad radicó en que podía regresar a su familia. Recapitulando, por una placa mal dada de unos empleados y unos supuestos testigos que no tenían idea, llega una persona inocente a la cárcel y es exonerada, licenciado, pero si no hubiera sido una figura pública que hubiera corrido la misma suerte. O si no hubiera estado fuera del país, si hubiera ido a Guanajuato y no lo puede comprobar, pues entonces ahí estaría. O sea, si es un hecho muy preocupante para la ciudadanía. Creo que le dieron a un tema importante, creo que también las circunstancias de Alejandro Axel permitieron que se dieran condiciones de prueba que se pudieron dar. Si no hubiera estado fuera del país, evidentemente otro escenario sería y bueno, también podría probarse, pero igual no hubiera sido en este tiempo. No sé, son condiciones diferentes, pero sí es importante mencionar que si el nuevo sistema de justicia penal en estos casos, tanto como a veces muchos critican que perjudican estos casos, beneficia y nos permitió que se utilizaran los beneficios para desahogar productoriamente y que el tribunal valorara que eran pruebas contundentes y que disminuían o en su caso anulaban el peso probatorio de los indicios del testigo aislado. Licenciado, de nueva cuenta, muchas felicidades y muchísimas gracias por toda esta información. Encantado a la vida, gusto a todo su equipo y muchas gracias por el seguimiento. Gracias a ustedes. Felicidades. ¡Miren el regalo! ¡Ah! ¡Súper sexy! O sea, ¡súper sexy la tasca! ¿Cuál David? Claro, o sea... Te amones de esa tanga. ¿Te das dos trajitos? Le doy dos tragos a esto. Yo que debo tanto. ¡No, a él! Es para él. ¡A él! ¡Es para él! Oigan, silencio, es cumpleaños de la... ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sóplale, casa! ¡Ay, ponle el anillo! ¿Y eso? Y tú también, Pedrito, pero no te vayas a hacer nada. ¡No, no, imagínate! ¡Hola! A ver, una, dos... ¡Dos, tres! ¡Eh! ¡Muchas gracias! Además, me encanta que te lo hicieron de balón de fútbol. ¡De balón de fútbol! ¡De balón de fútbol, hija! ¡Ella es la futbolística! Bueno, es fanática del fútbol. Aunque haya llegado el Gullit Peña, bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Es un refuerzo, oye! ¡No, qué refuerzo! Sí, tú agradece, tú agradece. Se van a traer a la tonta Carvajal, imagínate. Muchas gracias a todos. ¡Ay, de aquí! ¡Muy bien, que salida! ¿El balón no se come? Sí, también. Oye, ¿le quieres dar yo su regalo del intercambio a la casa? Yo creo que sí, ¿no? ¡Ah, me quieres dar el regalo de... ¡Ay, yo tengo el tuyo! Pero prendan el... Bueno, entonces ahorita, Matito, para que no se lo pierdan. ¡El balón, el balón también! ¡Ay! ¡Enséñenlo que les han regalado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de veras! Es que esto fue para... Mira, Pedrito. A mí me regaló, Pati, una escobetita con un recogedorcito para que yo cuando llegue a su oficina come y come y come recoja mis migajos. ¡Claro! ¡Muy bien! Y luego me regaló un zapatito que es desodorante para el coche. Lo voy a colgar allí. Muy bien. Y yo les quiero platicar que Pedro Sola me regaló un juego de carpetitas de lo más encantadoras. Vean nada más los colores. ¡Ay, qué monada! Aquí hay otros platitos. Dime si no es una monada esto. ¡Ay, qué tal! ¡Qué pita es mío! Ya lo vieron. Es una artesanía genuina. Bueno, el que me dio la choco, miren. ¿Qué es para el amor? Ya, me dio... Mira, yo le traje la casta por regalo, eh, por favor. ¡Ey! 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 Súper sexy tanga. ¡Ay, qué tal! ¡Muy sexy! Para una noche de pasión con el bebé. Y una licor de abrazo. A él le das el tecuarniz. Exacto. Y tú te pones la tanga. Y así con las botitas que trae, así la tanga. Y a mí Peter me regaló un monedero monísimo de Mazatlán. Miren qué bonito es. Y ves una artesanía también. Una artesanía genuina. Ven mi regalo que le tengo. Mira, la casta de Samante de la fritanga. Miren ustedes. ¡Ey! ¡Taco de pastor! Dos tacos de pastor de la mejor carne. Oye, pero... Pero espérate. ¿Qué hay aquí? Espérame. Espérame aquí. ¡Ay! ¡Ay, perdóname! ¡Para la Kira! Fido, ¿no? ¿Qué era la carne del que te estaba? ¡Ay, no! ¡No, no me lo puedo comer, muñeco! ¿Cómo no? Era malteza, es pura carne magra. No, 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 no. Pura carne. Mira, si casi no lloró cuando lo... ¡Ay, Daniel! Ni cuando lo estaban enchilando, que van a los enchilapugos. ¡No, no sabes qué bonito, eh! Pues mira, de una vez... ¿Se pueden sentar este par? ¿Para mí? Para ti. Ay, ahorita ya se me iba a ir la línea. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Cayó en paz de pie! Oigan, pues... Espérame, yo también falto... Ah, tú también. Sé que yo también importo en este programa. ¡Ah! ¡América! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Ay, muy bien! Es su cartera, es una cartera. No, ya está vacía porque con lo que trajeron de refuerzo ya no quedó nada. ¡Ah, eso sí! Mira, ¿eh? La tenemos que llenar y ahí van tus tarjetas de crema. ¡No, mira, mira! ¡No, mira qué dice! ¡Ay, qué buena onda! Y está autografiada. ¿Tienes la tarjeta del calaco que ando sin chorro? Bueno, es su pase de partidos. Su pase backstage. ¡Sí, no! ¡Qué buena onda! ¿Ya viste? Está madrecita padre. ¿Te encanta a ti? ¡Órale! Sí, no, no. A mí no me combina. No va conmigo, pero sí. No, perdón. Perdónenme que estemos al aire y no estemos tomando fotos públicas, pero así somos. Esto es un video para Instagram. Un intercambio, gracias. Ah, entonces es así. Bueno, oigan. Ah, mira, para los asaltos. ¿Qué? Jay de la cueva. Fíjate, Pati, que ya ves que el hambre es canija. Y entonces, bueno, pues ahora se va a juntar con los tigres azules. ¡No! Ángeles azules. ¡No se estoy calando! ¡Tigres azules! ¡No, no, no! ¡No se estoy calando! Va a ser tu telonero en Coachela. Se lo llevan a Coachela, ni más ni menos. Me aseguro que no sabe que está acá. Son los ángeles del norte y los tigres azules ahora. No. ¿No sabías eso? Cariño, no. Ya han participado juntos. ¡Feliz cumpleaños! Vamos con Jay de la cueva. Mordida, claro. Jay de la cueva lo revela. Él será el invitado estrella de Los Ángeles Azules en el festival de Coachela, que se llevará a cabo en California el próximo mes de abril. Emocionado por su presentación, dijo estar orgulloso de sus amigos que lograron un lugar en este afamado evento. Pues sí, ya están ahí como estamos en toda la plática. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser parte de este... Lo que ha pasado con Los Ángeles Azules ha sido increíble. Ellos son una banda que tienen muchísimos años haciendo música increíble, haciendo bailar a la gente, compartiéndola con millones de seguidores. Y me encanta que volvieron a tener como una... Que abrieron nuevos espacios para la música en la cumbia y en... No importa tanto el género, ¿sabes? Sino más bien como en el tema de... Yo me siento feliz por ellos, de que sean mexicanos y que estén rompiéndola por muchísimos lados. Y me siento súper orgulloso de que en Coachela vaya a pasar esto, ¿no? A mí la verdad me gusta mucho el espíritu del festival. Y me encantará poder estar con ellos. Estamos ahí cuadrando todas las cosas y la verdad me siento feliz. Eso es una gran noticia. Hemos tenido oportunidad de poder tocar en muchos lados. El año pasado estuve tocando con ellos en una gira por Sudamérica. Hicimos este... Fue impresionante. Realmente esta colaboración no ha sido... Fue una cosa que... Como invitarme, pero a raíz de que nos conocimos, las invitaciones han sido personales. Somos amigos, somos este... Gente que nos gusta compartir la música. Además compartió que empieza el año con el pie derecho, celebrando su cumpleaños y un reencuentro con fobia. Una de las cosas nuevas y a la vez no es nueva es volver a tocar en una gira de reencuentro con fobia este año. Voy a estar haciendo una serie de presentaciones por la República Mexicana. Feliz, hoy es mi cumpleaños y lo voy a celebrar tocando. Entonces, feliz de poderlo compartir con la gente. Ese peinado y esos lentes te faltan a ti. Nos faltan, Peter. A mí el peinado y la barba y a ti los lentes. A mí los lentes, mira, me faltan, Peter. Está genial. Y la barba, pues ya déjatela así. Sí, ya déjatela. Pero yo admiro de Jay que él se hace... O sea, él sale como quiere y así le gusta y así es. Es muy original. Y además hizo muy buena dupla con Los Ángeles Azules. Muy buena, sí. Porque también es muy talentoso, en su estilo, muy talentoso. Les va a ir muy bien. Oigan, cambiando de tema, fíjense que con el objetivo de dotar de espacios públicos, culturales, deportivos y de esparcimiento, la Ciudad de México creó el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, el cual cuenta con áreas verdes, canchas deportivas, juegos infantiles, ciclovías y mucho más. Te invitamos a conocerlo en el tramo de Río San Joaquín a Lago Mayor. Está bien padre, para que vayan. Ah, cómo no. Sí, qué padre. Fíjate que con su violín y un gas atravesado. ¿Y una lágrima? Voló Carol Victoria rumbo a Mérida, Pati. Y venía de Mérida. Bueno, venía ahí. Fue a tranquilizarse el papachul, básicamente. ¡Ay, no, Daniel! Porque no ha tenido muy a manera. No, 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 más respeto para la niña. No, pero lo digo en el sentido espiritual, Pati. Oye, pero ahí se casó con Cristian. Ahí fue la boda, sí. Y ahí vive su hermana. La aún esposa de Cristian Castro, la violinista Carol Victoria Urbán, reaccionó ante el rumor que apunta que el cantante ya tiene nueva novia en Argentina, a pesar de seguir legítimamente casado en este país. No, no creo. Cristian no sería capaz de hacerme eso. En Argentina, en un programa argentino, presentó supuestamente a una chica rubia y dijo que era su nueva novia. No, pues seguimos casados, imagínate. Sería... no, no lo creo capaz, no lo creo capaz, no creo. ¿Has platicado con él de esta situación? ¿Qué pasa con él de comportarse cuando menos en este año? No, pues no le tengo que decir nada. Simplemente, pues, este... Pues él no sería capaz de hacer una cosa así, ¿no? Segundos después de esta declaración, se desdijo y aseguró que ambos son libres de enamorarse de nuevo. Ay, ya era una broma. Ah, ok. No, pues cualquiera está libre para... Cualquiera es libre para hacer lo que quiera, ya estamos separados y... Pues no, no tengo por qué juzgarlos. Cada quien es lo sano para cualquier pareja que después de que termine se hiciera una relación, después de un tiempo, después del debido duelo o como lo quiera llevar cada uno, pues continúa con su vida, es lo más normal. En pleno aeropuerto y proveniente de Mérida, lugar en el que contrajo nupcias con Cristian, Carol aseguró que simplemente viajó a esa ciudad a visitar a su familia y no por trámites del divorcio que duró poco más de 28 días. Fueron 30. Contaditos, ¿eh? 30. Se puede hacer todo hasta después de un año, tramitar todo hasta después de un año. Como les había comentado, yo no estoy llevando nada del proceso de divorcio y no, ya en realidad yo fui a visitar a mi familia. Simplemente me casé, el matrimonio que duró 30 días, pues no funcionó y ya, pues la experiencia, pues como cualquier divorcio, me imagino cualquier separación, pero todo muy tranquilo. El divorcio lo está planteando él, ahora me parece que él al pedir el divorcio, después de un año nos divorciamos automáticamente. ¿Pero qué orilló a la pareja a divorciarse? Pues los dos tenemos caracteres diferentes y no fuimos compatibles, como cualquier pareja puede suceder. A pesar de la separación, la violinista no ha cortado comunicación con Cristian. Estamos en contacto, estamos todavía en contacto, sí, no para platicar de esto, pero pues para chismear un poquito, ¿no? Aceptó que su boda y el escándalo de su divorcio sí han perjudicado su vida laboral y personal. Claro, claro que me perjudicó, pero pues nada, se continúa, todo lo puedo retomar en cualquier momento. Finalmente, opinó del supuesto pleito entre Verónica Castro y Cristian, pues él le pidió a su madre que fuera a verlo a Argentina en Navidad y ésta se negó. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Él se volvió ermitaño tal vez después del divorcio? No, no, pues no creo. No creo, yo creo que ella está bastante grande, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que dice Verónica Castro? Pues bueno, su hijo, ¿no? La verdad yo no puedo opinar nada. Amo a esta jovencita, yo también. Qué agradable, además, qué tranquila y qué bueno que tome las cosas así, no a tragedia ni mucho menos. Rehaga la vida que la tiene hecha en Italia y se acabó. Y además, ¿sabes qué? Es tan inteligente y está tan preparada que puede contestar sin ningún problema, cualquier pregunta, sin salir corriendo, sin huir. Así es, y se te tiene frente a las gafas. Felicidades, gafas. Pues no quiero mortificar, pero ya trae nueva torta, mi Cristian. Bueno, ya lo anda presumiendo por aquí, por aquí. Pero mañana es otra. Sí, yo también. Mira, es una rubiecita en Argentina, bonita. Fíjate, ya ves que... No, es de Punta del Este. Ahí le gusta ahí estar. Ahí es donde está. En la Punta del Este. En la Punta del Este. Mira. Grande alta. Mira, le va a durar como siempre a ella. Pero sí, es verdad, Pati, le va a durar nada. Él no dura con ninguna mujer. Al rato va a traer otra argentina. Y aparte seguro le va a ofrecer matrimonio, nada más que ahorita no se puede casar, hasta que pase un año y se pueda divorciar, si no, será acusado de bigamia. Pues sí, Peter, tiene que pasar un año para que se... Se volvió a poner guapo, Cristian, porque unas imágenes con los pelos parados, greñudo y barbón. Pero ya ves que él siempre está cambiando de look. A veces se pinta el pelo de verde, que de amarillo, que de café. Oigan, fíjate, ustedes saben quién es Horacio Pancheri, ¿no? El que era novio de Greta y de Paulina Gotto. Y que luego acabó con Paulina Gotto. Sí, porque hicieron una novela juntos, ¿te acuerdas? Y luego... Y ya ves que mi Greta, los chamacos se le rebelan y se le van, ¿no? Ya que les paga el bachillerato, me explico. O sea, así es esta gente. Pero bueno, tenemos entrevista con Horacio Pancheri que... Que fue a dejar a su hijo al aeropuerto. Exacto. Porque se va a Argentina el niño. Y él se va a modelar. Sí, se va a modelar. Ah, mira. Sí, sí, a Italia. A Italia. A Italia. Horacio Pancheri y su hijo Benicio, de cuatro años, regresaron a Argentina, pues el niño solo vino a México a las pasadas fiestas decembrinas. Después, el actor viajará a Italia en donde tiene trabajo como modelo. Vamos a Argentina a dejar a Benicio con su mamá y me voy a Milán mañana mismo a la noche al Fashion Week con Dolce Gabbana. Así que muy contento de estar trabajando, volver a mi época de modelo. Fuimos aquí en México, fuimos a Tampico con la familia de Pauli y a Ixtapa a tomar sol. Siempre es duro despedirse porque, pues nada, lo dejo con su familia que es increíble. Y, pues nada, se sufre un poquito tenerlo lejos, tres, cuatro, cinco meses. Pero bueno, hay que ver cuando lo vuelva a ver. Creo que en marzo de Argentina habrá su cumpleaños de cinco años. Y, nada, así nos tocó esta historia de vida. Vernos cada tres, cuatro, cinco meses por ahora hasta que él decida o sea más grande y pueda estar más conmigo aquí en México. Benicio y la novia de su padre, Paulina Goto, hicieron química. ¿Cómo se llevó con Paulina el niño? Bien, muy bien. La verdad que cada día se quieren más, están muy contentos. El niño crece y como que agarra más la onda, ¿no? Y, nada, Pauli ya la conocen, es un amor, así que está bien, muy bien. La relación es muy linda. Es excelente madrastra, dice el hijo. No sé si la palabra madrastra. Es una excelente mujer que me acompaña, es mi pareja y trata de la mejor manera a mi hijo. Es lo importante. Es lo más importante. Pero, ¿será que ahora que Paulina convive con Benicio y se lleva tan bien, piensen en darle un hermanito? Oye, quizá Benicio ya te pide hermanito. No. Benicio, ¿quieres un hermano? ¿Cuál? ¿Grande o pequeño? ¿Eh? ¿Grande o pequeño? ¿Un hermano? Pues, ¿un bebecito quieres un bebé? No. No. Ahí está. El actor reaccionó a las fotos en bikini que una revista publicó de su novia, misma revista que en el pasado, asegurará que Paulina tuvo un romance con el productor Pedro Damián. Esta es la Pauli, mira qué hermosa, está bonita. Que no la vea, pues se va a morir. Parece que esta revista ya se quiere reconciliar con ella, porque después de todo lo que dijeron de ella, bueno, ahora sacan unas muy bonitas. Cuando vea a Paulina esto se va a morir, pero bueno, nada, tratamos de cuidarnos para que, nada, estén tranquilos y poder disfrutar un poco. Pero, pues nada, esta gente o los paparazzi son muy astutos. Nosotros tratamos de estar más en privacidad, pero, híjole, te ganan, son invencibles. Ahora que estoy viendo esto estoy, pues nada, ¿qué te digo? Son invencibles. Por más que te cuides y quieras estar en privacidad, ahí aparecen. Alguien avisa o alguien dice las cosas y ahí están, mira. Fíjate, la ventaja de ponerte lo que sea, una facha y verte bien. Y verte guapo, verte galán siempre. Yo me pongo ese y parecería Joaquín García Borrón. No, no, te llevan a la casa. Trátelo mañana, sí, mira. Pero como es tan guapo, pues te pongo. Ya va a modelar para esa marca que dijo, en Milán. Hay gente que por más que se esfuerce en verse fea, no lo logra, pero no lo logran. No, no, pues cuando es guapo, se ve guapo. Y luego hay feos que sí se lo alborotan. No, 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 y que se tratan de ver bien y se ven peor. Y se ponen gorros como esos luego también. No, 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 qué cosa. Y bueno, hagan memoria de, espera, ¿qué les digo? Pero bueno, oye, Cintia Torash. Tenemos la segunda parte de esta entrevista donde revela cosas tremendas de la muerte de su padre en la casa del actor que le despertó muchísimas dudas. Y pues aquí cuestiona qué pasó. Cintia Torash revela en exclusiva ventaneando la agonía que vivió su padre, el cantante Miguel Ángel Torres, en la casa del actor, tras una supuesta caída en la que resultó severamente lastimado. Luego de ver la frágil salud de su padre, la actriz levantó un acta en el Ministerio Público, quienes acudieron de inmediato a la casa del actor. Entonces yo voy al Ministerio Público, levanto un acta por quien resulte responsable de esos golpes. ¿Por qué eran obvios? Porque mi papá se había caído cuando decidimos llevarlo a casa. Es porque se había caído y el doctor dijo, él tiene embolias cerebrales, infartos cerebrales, que es como si se apagara un foco y entonces se caen. Es como un desmayo. Y entonces, claro, él decía, me caí y era que en ese momento te caes y ya después no sabes qué te pasó. Entonces yo sabía perfecto cómo eran los golpes cuando mi papá se caía, ¿no? O era de un lado o era del otro. Pero eso era un golpe de un lado, el oído reventado del otro, la mano derecha, como si él se hubiera defendido. O sea, eran cosas muy obvias. Cuando llego con las fotos al MP, claro que fue un escándalo, fue así de, ¿pero cómo? Pero es que es súper fuerte agredir a un adulto mayor y fue todo un movimiento. Fueron a la casa del actor y la señora no los dejó pasar porque era propiedad privada y no los dejó pasar. Y entonces yo les decía en el Ministerio Público, ¿no lo puedo creer? Entonces cuando por fin voy a hablar con ella, yo ya con mi demanda en la mano, ella aclaró que todo fueron amenazas, ¿no? Todo fue de, yo tengo al mejor abogado, ¿tú quién eres? ¿Tú qué crees? ¿Para qué vas a hablar a la anda? ¿Tú qué? ¿Qué te crees? Conmigo nadie va a poder, ¿no? Yo soy presidenta vitalicia de la casa del actor y Cantinflas me puso aquí y yo de aquí no me voy a mover. Y Caridad Bravo Adams me dio 40 millones de pesos con su propiedad y es con lo que yo mantengo esto. A casi cinco años de los hechos, la actriz cuenta cómo enfrentó a Mati Wittrón, presidenta vitalicia de la casa del actor, a quien le pidió explicar la verdadera causa de las lesiones de su padre. Mi padre seguía postrado en la cama y yo le dije, señora, ¿sabe usted que a partir de una caída un adulto mayor ya no se recupera? Ay, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber de eso? Digo, claro que sé, después de una caída un adulto mayor no sale de esa caída. Y fue lo que sucedió. O sea, mi papá se cayó del primero al cinco de mayo, no sabemos qué día, porque aparte no fueron para avisarnos, que fue lo mismo que le sucedió a la actriz que acaba de fallecer ahí, o la prima de la actriz y la Pinal, ni siquiera fueron para avisarnos. Oye, tu papá se cayó, no fueron para llevarlo a un hospital, en una ambulancia, que tienen la ambulancia ahí en el estacionamiento, nunca lo llevaron al hospital, lo dejaron en la cama. El doctor Enrique Casillas me decía, es que no tenemos para llevarlos al hospital. Y entonces Enrique Casillas lo veía ahí en su cama. Yo le dije, yo lo veo muy mal. No, 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 son solo golpes. Mi papá ya no se levantó. Eso sucedió del primero al cinco de mayo, no sabemos qué día. Y mi papá falleció el dieciocho de mayo. Entonces estamos hablando que en trece días sucedió todo. Ella nunca dio una explicación de qué le había pasado a mi padre. Qué situación tan lamentable. Mañana tenemos la conclusión de este asunto. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Pásenla muy bien. Gracias, sigan aquí. Muchas gracias. Con Enamorándonos. Gracias. Nos vemos el martes. No, mañana miércoles. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!